Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Cochote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca automotriz estadounidense Ford da buenas noticias a los puristas del Ford Mustang desmarcándose de la estrategia de Dodge y Chevrolet y bueno, como sabemos la marca automotriz del óvalo azul confirma que ya existe un motor tipo V8 y una caja de cambio manual para rato en su Pony Car y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, corren tiempos bastante extraños para los Muscle Car y bueno, la llegada de la era eléctrica terminó haciendo desaparecer al menos en su configuración clásica con un gran bloque tipo V8 como ya se demostró el reciente adiós del Chevrolet Camaro y el Dodge Challenger este último ahora con una mecánica totalmente eléctrica o un motor tipo V6 Turbo y bueno, con el Dodge Charger y bueno sin embargo el Ford Mustang cuya nueva generación llegó este año precisamente a Europa de donde es esta misma página web o sea que ahora en driver España se presenta como el último superviviente de los verdaderos Muscle Car manteniendo vivo su motor tipo V8 y de hecho la marca automotriz del óvalo azul avisa ahora que esta mecánica todavía tiene cuerda para rato y bueno, mientras podamos vender nuestro V8 lo vamos a hacer eso contaba, eso aseguraba recientemente Lurie Transu que es el director, es el ingeniero jefe global del modelo Ford Mustang a Drive de Australia bueno, según, bueno, son declaraciones que coinciden con las que también dejó el mismísimo James Fairley CEO de la marca automotriz multinacional estadounidense no hace tanto y bueno, tenemos EcoBoost, tenemos el Dark Horse y ahora vamos a seguir invirtiendo y si somos los únicos en el planeta que fabrica un deportivo V8 asequible para todo el mundo que así sea bueno, la firma automotriz estadounidense de hecho se siente bastante orgullosa de ser actualmente la única marca automotriz con un Muscle Car tipo V8 en la línea algo que por supuesto también servirá para captar a muchos clientes de la competencia que continúan buscando aquella fórmula original y bueno, yo diría que estamos muy orgullosos de seguir fabricando el V8 y en lo que respecta a todo lo demás creo que eso nos hace sentir muy orgullosos de lo que hacemos eso añadía recientemente Joe Bellino que es el director global de la marca Mustang y bueno, esa es nuestra historia no, Mustang V8 lo seguiremos y lo seguimos haciendo no todo el mundo puede decir eso y como mencionó Jim, redoblar la apuesta, convertirlo en una prioridad para nosotros es un sello distintivo Mustang bueno, ¿cómo lograrán esto cuando el resto de las marcas automotrices se vio obligada a hacer aquella transformación? bueno, porque como bien se sabe en Europa adoptándolo en el resto de la línea un enfoque bastante diferente con coches, con modelos electrificados y por supuesto la aparición de otros vehículos que también compartirán el nombre Mustang como por ejemplo el Maquis y es que Porsche ya demostró que pese a que pueda parecer un sacrilegio a ser un SUV el Cayenne era y continuará siendo junto a otro nuevo modelo más racional es el responsable de que el 911 continúa vivo tal y como es lo mismo sucede aquí con el Mustang común y corriente bueno, esta reafirmada apuesta por el motor tipo V8 no llegó sola ya que Ford también dejó claro que mientras sea posible continuarán fabricando y ofreciendo una caja de cambio manual para el modelo Mustang y bueno, siempre estamos pensando en lo que quieran nuestros clientes y nos aseguramos de hacer todo lo posible para ofrecer lo que quieren eso aseguraba Trancio al medio drive y bueno, yo diría que uno de nuestros clientes quiere ahora mismo quiere ahora mismo es una transmisión manual así porque parece que el Ford Mustang en su formato más puro en su formato más puro parece que cuenta con cuerda para rato y bueno, por supuesto esto se va a mantener mientras las regulaciones lo permitan y los clientes lo demanden hasta entonces se seguirá disfrutando de sus motores tipo V8 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao